Que bonito está la vera La han arreglao, la han arreglao Del puente de Talavera La han arreglao, la han arreglao La han arreglao, la han arreglao Y que bonito señores Y que bonito Y que bonito señores Que le han quedado La han arreglao, la han arreglao Del puente de Talavera La han arreglao, la han arreglao La han arreglao Y que bonito señores y qué bonito, y qué bonitos señores que le han quedado. La gente ya pasa el río, por donde debe pasar, por este puente romano, y arregladito ya está, como disfruta la gente, mirando el agua pasar, y hasta los peces del río, saltan de felicidad. Le han arreglado, le han arreglado, el puente de Talavera le han arreglado, le han arreglado, le han arreglado, y qué bonito, y qué bonito, señores, que le han arreglado, le han arreglado, el puente de Talavera le han arreglado, le han arreglado, le han arreglado, y qué bonito, señores, y qué bonito, y qué bonito, señores, que le han arreglado. Hasta la Virgen del Prado, va de noche a pasear, por este puente romano, que le acaban de arreglar, eres perra de Toledo, Talavera, señoría, siempre fuiste tú bonita, pero ahora mucho más. Le han arreglado, le han arreglado, el puente de Talavera le han arreglado, le han arreglado, le han arreglado, y qué bonito, y qué bonito, señores, que le han quedado. Le han arreglado, le han arreglado, y qué bonito, y qué bonito, señores, que le han quedado.